Hola, buenas tardes. Saludos desde Ecuador, desde donde quiero compartirles el trabajo de ciberfeminismo que llevo realizando desde hace varios años. Bueno, desde ese, digamos que el conocimiento por haber estado participando en distintas organizaciones de derechos humanos y feministas, el conocimiento de la violencia estructural y de la violencia cultural me obligó, digamos, me pedía que tuviera una actuación responsable y no dejara, digamos, que habitualmente se habla o estamos permanentemente intentando frenar la violencia directa, ¿no? Cuestionamos menos, bueno, por supuesto, cada día el tema se ha ampliado, pero lo que más se visibiliza es la violencia directa. Entonces, yo quería trabajar sobre la violencia simbólica y movilizarnos desde nuestro interior y cambiar valores y patrones, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues es que la sociedad no sea tan androcéntrica, ¿no? Entonces, para eso, pues yo he querido mostrar historias de mujeres que pusieran de manifiesto nuestra aportación a la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues hice el blog de heroínas contando historias de mujeres diversas. Hoy tenemos a una monja que le ha sido concedida la orden de Isabel la Católica, pero igualmente, pues tenemos mujeres griegas, hablamos de dictoras, cantantes de países lejanos, esta mujer es del Congo, tenemos esta mujer que es egipcia, igualmente esta que es alemana o, bueno, está relacionada con temas de Alemania, en fin, desde este blog, que, como vemos, tenemos 685.000 páginas vistas, pues intentamos poner en positivo contar la aportación de las mujeres a la sociedad. Por ejemplo, quería, como estoy en Ecuador, pues quería mostrarles a una mujer que es compositora de pasillos, que es un género musical que yo desconocía y que me parece, pues, muy curioso y muy interesante y, bueno, pues, me ha gustado mucho y, al mismo tiempo. Aquí todo el mundo sabe esta canción, que para mí era completamente desconocida en España. Bueno, ahí, desde el blog, pues tenemos aquí la opción de actividades, que es, digamos, cómo son la profesión, cómo se definen las mujeres, como yo las defino, que nunca es un tema complicado. Hablamos también de países, ¿no? Tenemos España en primer lugar, Ecuador, luego, bueno, los países a los que dedico especial, que intento, desde luego, ser lo más neutral posible y contar muchas historias de muchas mujeres. Por ejemplo, en este caso, aquí a la derecha se nos ofrecen historias de mujeres y esta, por ejemplo, pues es una mujer cubana que participó, pues, en la Revolución Cubana y, bueno, de alguna forma, no sé si fue tan exitoso el final de su trabajo, ¿no? Bueno, otro blog que comencé a hacer, aparte de este, trabajando las historias de la violencia simbólica y de la estructural y esto, como comentaba, pues es el de Mujer del Mediterráneo. Inicialmente lo hice pensando en, era el momento histórico en el que se estaban organizando los trabajos de los acuerdos seguro mediterráneos y yo quería apoyar a las mujeres del otro lado del Mediterráneo, que, bueno, pues con las que nos reunimos y veía que, por ejemplo, pues tienen derecho a la mitad de la herencia. Entonces, quería trabajar con ellas y estuvimos, y hay muchos POS dedicados a ellas, hay muchos POS dedicados a, pues, los derechos del vestido, los derechos del país, pero ahora al estar en Ecuador, pues ha cambiado un poquito la perspectiva, hemos ampliado, nos hemos metido en temas, por ejemplo, que un poco se cuestionan las leyes de aquí, como puede ser el tema del aborto, o también, pues ponemos aquí de manifiesto, por ejemplo, la pobreza que suele ir unida a las familias de las madres monoparentales, ¿no? Hemos traducido un artículo, un informe americano que pone en manifiesto eso, el número elevado de niños que son pobres, que son hijos de, en fin, que un poco movilizar a que los estados sean conscientes de los derechos de los niños y de los derechos de las madres que nos tienen, ¿no? Y que nos van a cuidar. Nos ha salido por aquí un, 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 anteriormente, un tema relativo al conocimiento del autoplacer, del conocimiento del propio cuerpo, también tratamos temas de, de medicina, o sea, temas de autoayuda personal y, por supuesto, las violencias que indicamos, por ejemplo, las muertas de, de, por, por machismo, bueno, por asesinatos en el 2003, de paso aprovecho para mostrar este, este trabajo, es un trabajo en el que me han ayudado toda la familia. Entonces, este cuadro precioso es de mi hermana, que, y utilizo montones de cuadros de ella, porque verdaderamente creo que son muy buenos y eso, bueno, luego, por otra parte, por ejemplo, a nivel del, del blog, de los blogs, pues todo me ha ayudado, igualmente mi hijo en la, en la edición, en mostrarlos así, tal como, tal como se ven, ¿no? Otro blog que quería enseñarles es este, que es Mujeres salvando el mundo, que lo hicimos, pues, que lo hice con una mujer brasileña, inspirados en, en, en unas palabras del, del Dalai Lama, que decía que la mujer ahora, con el acceso a la cultura, pues tenía en sus manos la responsabilidad de cambiar la sociedad. Y aquí, pues, cuento, pues, historias de grupos de mujeres, ¿no? Grupos de mujeres que, que entiendo asociaciones que aportan, están trabajando por, por, por un cambio de valores sociales y de... En este, en este siguiente blog, que lo hemos hecho en inglés, con la idea de, de tender poentes igualmente, y de, un poco, guardar la información que nos llega sobre cantidad de, de temas relativos a las mujeres que no tenemos la capacidad de traducir, pues, entonces, hemos, hemos añadido este blog en inglés y, lo hemos hecho hace poco, y, bueno, pues, también entendemos que, que, que es necesario. Otro blog que, vamos a ver si lo vemos, que he hecho últimamente, aquí desde, desde Ecuador, es con el Comité Provincial de Mujeres de Tumburagua, digamos que este, mayoritariamente lo he hecho yo, aunque, aunque últimamente, comparten y, los textos que se, que se envían, eh, las mujeres del grupo, ¿no? Eh, desde este, mi interés, desde luego, especial es hacer incidencia política, y aquí, por ejemplo, pues, estamos indicando, un, desde, en, en este último apunte, estamos indicando, pues, una ordenanza que, que tiene la municipalidad y que no, que no cumple, que no, todavía no ha aterrizado. Que, bueno, otro trabajo que, que hacemos es, también, en, en un periódico de, de Zamorra, ¿no? Es un blog, de, un periódico de España, en el que, un poco compartimos, pues, el, el blog se llama Hablamos de Mujeres, o sea que, eh, es, también, en la misma línea, y todo esto. Eh, este último, bueno, la publicidad, que, no hemos querido introducir en nuestros blogs, pero que, cuando tenemos, usamos servicios ajenos, pues, nos la meten por todas partes. Eh, y a veces, es preocupante, porque, va en contra de los derechos de las mujeres, en, 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 en numerosas ocasiones, ¿no? Esta mujer tan valiosa, que, 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 y casi desconocida para la mayoría de, de las mujeres. Aquí, aprovechando el día de las niñas, pues, indicando cosas, eh, sobre, sobre eso. En este caso, también, la historia de esta, de Amparo, eh, esta historia es, es una historia apasionante, que, les invito a todos a profundizar en ella. Es una mujer que fue asesinada durante, eh, la, la guerra española. Es una, es una mujer de, de, de Zamora, eh, que, y, bueno, se había casado con el famoso escritor Ramón, no se había casado, perdón, vivía con Ramón J. Sender. Entonces, según las opiniones de, de la escritora Helen Granan, pues, digamos que estas mujeres, que se, eran un objetivo para, para los, el fascismo, ¿no? Y, entonces, pues, terminaron con ella, y, bueno, es una historia apasionante, ¿no? Vamos a ver, a ver, quería mostrarles, eh, bueno, un, para difundir todos estos blogs, todavía nos falta, nos falta alguno, pues, tenemos, utilizamos, eh, 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 el Facebook, ¿no? Con, igualmente que Twitter. Y para, hemos creado, uno, unas páginas, o unos perfiles, eh, con los, que sincronizan con cada, con cada uno de los blogs más importantes, con Mujeres del Mediterráneo y con Heroínas, y estos, pues, los, eh, por ahí difundimos. Este, 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 esta página, que esta es una página, estoy especialmente contenta con ella, porque la administramos, eh, creo que 12 mujeres, eh, de distintos países, de Argentina, de Guatemala, de, de Portugal, y en España, pues, de distintas comunidades, eh, la comunidad valenciana, Cataluña, eh, Galicia, perdón, Galicia, no, eh, Andalucía, eh, País Vasco, o sea, que, 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 que es muy interesante, es muy plural, y, bueno, pues, nos permite pasarnos de las 5.000 amigos que habitualmente están establecidos en, en Facebook, ¿no? con, con, en los perfiles habituales. Este es el perfil habitual de, de nosotras heroínas, de, y aquí traemos, pues, un blog de una de nuestras compañeras, que, que ahora está un poquito más en baja, pero, bueno, y contamos, pues, por aquí difundimos, ¿no? Ayer fue el 23 aniversario de, de, de la muerte de Monserrat Roy, y aquí lo, lo traemos, esta es la historia de su madre, que nos apasiona, eh, por nuestra capacidad de, de, a los 60 años empezar una carrera, o sacar el carnet de conducir, una mujer súper valiente, que ha tenido que afrontar cosas bien fuertes. Hemos creado el Handstag de Heroínas Cotidianas, para comunicarnos con nuestras, eh, seguidoras, y, y, bueno, pues, aquí, eh, tenemos, tenemos una obra artística, que, bueno, no sé de quién, porque son tantas personas, eh, de, de las que difundimos, que, finalmente, uno no, no, no terminan, por no aprendiéndolas, aprendiéndose todos los nombres. En este caso, por ejemplo, pues, este de, eh, hablamos recientemente sobre cómo, cómo afrontar, o, o, en fin, el, el, el abuso infantil, como, como detectar, cómo, cómo escuchar a los niños, o sea, eh, desde luego, eh, entendemos que, que son, eh, vamos poco a poco buscando informaciones interesantes que nos puedan servir a todas, eh, para cuestionarnos los principios sobre los que, en los que hemos ido educadas y, y, y cambiarlos, ¿no? No, no tenemos el camino hecho, porque, 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 porque no, no hay nadie que nos dé la receta perfecta, pero, pero estamos en ello. Eh, el, el, bueno, de, de otros, nos servimos también de, de, de Twitter para definir, de, difundir nuestras aportaciones, eh, tenemos dos Twitters, que son, este que es el de Mujer del Mediterráneo, y tenemos también el Twitter correspondiente al de Heroínas, ¿no? Y que, bueno, pues, en ellos, pues, difundimos, o sea, y ayudamos a, a potenciar nuestro trabajo, eh, ciberfeminista, ¿no? Porque entendemos que, que si no nos damos herramientas a nosotras mismas para profundizar en, 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 y cuestionarnos, los, 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 los valores establecidos, pues, pues, pues no los vamos a cambiar, y, 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 somos, o sea, hemos estado educadas en esas, en esas, en esos valores, entonces, cambiarlos, pues, es muy complicado. Aquí hacemos una revisión como final, ya, eh, de, de todos los blogs, en, en los que, eso, este, este, es, corresponde a Heroínas, de la Mujer del Mediterráneo, en, eh, esta, corresponde a una información que, que se mandó, ¿no? Este no lo hemos presentado, pero, aprovechamos ahora para presentarlo, lo hicimos en, en francés, con una mujer, eh, tunecina, que, traductora, y, bueno, pues, la verdad es que estábamos muy contentas de, de, de poder compartir con las mujeres de, del norte, de, de, de África, o, en fin, todas, todas sus problemáticas, ¿no?, en, en un idioma que fuera más entendible para ellas. Nos gusta el título, ese de Femme de Deriv, que, 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 bueno, pues eso, las mujeres de las dos orillas. Este otro blog, también, eh, fue un intento, de alguna forma, que sigue colgado, online, y, que es muy vistoso, pues, sobre todo, si se mira en directo, pero que, que, que no permite la difusión buena en, 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 en Facebook. Entonces, como para nosotros es importante la posibilidad de, de difundirlo, pues, no, eh, lo tenemos, no lo usamos apenas. Este corresponde al, 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 del periódico de Zamora, eh, que, bueno, pues, también en Zamora, y teniendo en cuenta, por ejemplo, en este caso, el, el, el post está dedicado al apoyo de, de, de una mujer, de una alcaldesa del Partido Popular de Zamora, que, que era, eh, estaba, eh, estaba, llamamos, se cuestionaba la posición del gobierno en cuanto a la modificación de la ley del aborto. Y, entonces, eh, pues, 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 nosotros montamos nuestro, nuestro, nuestro apoyo. Eh, aquí tenemos, nuevamente, la, la página conjunta, esta que les he comentado. En este momento, eh, tenía otra imagen distinta. Como somos varias, pues, cada una plantea sus, sus propuestas y, y las vamos, y vamos cambiando, ¿no? Y haciéndola más, eh, más interesante. Porque la idea es que, eh, que, bueno, pues, eh, tengamos el máximo número de, posible de, de audiencia. Y, 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 bueno, pues, esta, en esta, esta página, que no la he enseñado antes, esta es la que asignamos a Mujer del Mediterráneo en Facebook, ¿no? Para, para, para publicitar y todo esto. Esto es una, una imagen. Así que, desde esta, pues, podemos ver mal la, eh, pero podemos intentar desde acá ver mejor la página de, de Mujer del Mediterráneo saliendo un momentito. Eh, bueno, eh, bueno, antes de eso, eh, entendemos que, y para nosotros es un estímulo permanente, el que, en esta, esta página, por ejemplo, que, pues, como vemos aquí, ahora mismo dice que el alcance de la publicación son 45.800, eh, personas, ¿no? Entendemos que, que, que es una responsabilidad y también, o sea, y es un reto, ¿no? Y que nos, que nos mantiene intentando reflexionar sobre los temas de valores y cuestionamiento de, de los comportamientos que, que tenemos en la vida diaria. Eh, bueno, ha sido un placer y espero que, que haya sido sencillo, o sea, que, que haya, que las palabras que hemos utilizado, o que, que hemos intentado utilizar para hacer los blogs, eh, se hayan quedado con ellas y, entonces, puedan acceder y comunicarse con nosotros, eh, vamos a ver, aquí, eh, teníamos abierta esta, en, 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 en el blog de heroínas, igual que en el de Mujer del Mediterráneo, hay una, hay una, hay un punto que pone, comparte y contacta con nosotros, aquí hay un correo electrónico, que es bien fácil, heroínashotmail.es, y hay varios, están todos los blogs, a los que se puede acceder y de los que se puede comentar y a los que se puede aportar. Eh, esto es un espacio abierto que yo estoy deseando, mmm, ampliar y, y además, eh, también, eh, de alguna forma, eh, eh, que, ceder responsabilidades y, y buscar colaboración, porque es realmente agotador, aunque es súper estimulante y, y, bueno, eh, me ha ayudado a crecer mucho. Muchas gracias y espero que, que el seminario sea todo un éxito y, eh, estamos en contacto por la red.